Esta cuarentena me está volviendo loco, doctor. Me están pasando unas cosas muy raras. Ayer, por ejemplo, me bañé. Salí, me envolví en la toalla. Y me fui al clóset, como de costumbre, a escoger la ropa que me iba a poner. Y estaba ahí. Cuando de repente por la espalda me cogió una camisa, doctor. Me apretó, me sujetó y yo intenté quitarmela y no pude, doctor. Era muy fuerte, como que iba al gimnasio, porque era una camisa de fuerza. Y al lado se me pararon, muy intimidantes, un pantalón y una bragueta. La bragueta me mostraba los dientes, así. Y del cajón de las medias salió el que yo creo que era el líder de la banda. Porque miró a la puerta y gritó, bragueta, cierre. Era una media de color negro, desteñido, con el resorte ancho y un hueco en la mitad. Y me apuntó con un arma, doctor. Y empezó a gritarme, así te quería ver, miserable. Estoy cansado de que me ignores, de que me hagas a un lado y escojas a esas medias modernas, corticas, que se creen la gran cosa. Pero no me llegan a los tobillos. Metiste la pata, viejo. Y empezó a gritar y se salió de la ropa. Y me amenazaba. Y me decía, ¿dónde está mi pareja? ¿Dónde está mi otra media? Y yo, yo no sé, no tengo idea. Yo hace mucho rato que no la veo. ¿Qué va? Son solo excusas. Eso haces con todos, nos compras y después nos olvidas. O estoy mintiendo, señores. Y de otros cajones empezaron a salir unas plantillas que venían rezando porque eran de botas. Una camisa que venía de la manga con otra camisa que yo creo que era la abuela porque estaba muy arrugada. Unas camisetas sin mangas, muy ñeras, muy ñeras, sin mangas. Y yo les dije, ¿ustedes son camisetas? Y me dijeron, ¡cisas! Salió un buzo, café, que caminaba muy lento porque era cuello tortuga. Y una corbata llorando, no podía ni hablar porque tenía un nudo en la garganta. Y empezaron todos, ¡cuélguenlo! 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 Y del tubo de las camisas bajó una riata. Yo apenas la vi y le dije, yo te conozco. Tú eres Correa. Y me dijo, no, yo soy cinturón. Correa es el expresidente de Ecuador. Y me envolvió el cuello y me iban a colgar. Yo le pedí ayuda a una bufanda que estaba ahí al lado. Le dije, ayúdeme. Y me dijo, lo siento, les debo mucha plata. Estoy hasta el cuello. Y vi la caja de los zapatos y vi un tenis que me queda pequeño. Y le dije, tenis. Tenisicito. Pero nadie me ha auxiliado. Entonces grité, por favor, necesito una chaqueta. Y todos empezaron a reírse. ¡Guau, guau, guau, guau! Al parecer en México chaqueta significa otra cosa. Quedé más turbado y más confundido. Entonces intenté persuadir a la media y le dije, venga hermano, cálmese. Deme una oportunidad. Le voy a conseguir a su pareja, al amor de su vida, a su media naranja. Y me dijo, se jodió porque yo soy una media negra. ¡Cuélguenlo, mátenlo! Y me iban a ahorcar, doctor. Lo único que se me ocurrió fue invocar el salmo del ropero. Ese que empieza, el que habita al abrigo del Altísimo. Y en ese momento aparecieron dos jeans, doctor. Dos. Uno azul y uno negro. Venían a salvarme. Eran mis superhéroes. Eran como dos energías que se compenetraban, que se combinaban. Eran como el blue jean y el blue jean. Y el blue jean me miró y me dijo, tranquilo, te voy a salvar. Porque tú siempre me vistes. Y yo, sí, siempre te vi. Y venían acompañados. Venían con unas camisas así, todas rayadas. Y venían con una chompa. Que yo no sé si era por el calor, pero tenía una sudadera. Y empezó la pelea. Y eso, las camisas se agarraron a puños. A un zapato le sacaron la lengua. A un vestido de traje le metieron un gancho. Y eso se prendió una balacera, doctor. Y eso de aquí para allá. Corbatín, de allá para acá. Calcetín. Y salió la corbata, tatatatatatatatatatatata. Y tiraron una granada y ¡gabam! Hirieron al brasier, doctor. Dos gorras corrieron a auxiliarlo. Brasier, no te mueras. No te puedes morir porque tú eres el sostén de la familia. Vas a ver que te vas a mejorar. Te vas a poner bien. Y vas a volver al seno de tu hogar. Llegó la policía. Llegó la policía. Eso gritaban. Se salieron de la ropa. ¡Quietos! Y capturaron a todo el mundo. Y a la medianona la capturaron. Y a dos que estaban ahí. Les dijeron, ¿ustedes dos qué? No, nosotros somos botones. Sí, ¿de dónde? De aquí, del hotel de la esquina. Ah, bueno, fuera de aquí. Y a una chamarra que estaba sin mangas la chalequearon. A mí me desamarraron. Y me desearon buena suéter. Y todavía tengo muchas preguntas, doctor. ¿Qué pasó con la medianona? ¿Por qué las pantuflas se arrastraban antes de que se prendiera la balacera? ¿Qué hacía un brasier entre mi ropa? Así que me puse el brasier. Y salí del clóset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!